Y con motivo del Año de la Fe, la Facultad de Teología Pontificia y Civil de Lima inició un simposio sobre el Concilio Vaticano II. En el evento participan sacerdotes, religiosas, seminaristas y laicos. El Concilio Vaticano II, brújula de la Iglesia, es el tema del simposio organizado por la Facultad de Teología Pontificia y Civil de Lima. En el Año de la Fe y al cumplirse 50 años de la realización de este concilio, este evento tiene como fin conocer y profundizar en sus documentos y de esta manera sean un impulso y guía en la Nueva Evangelización. Una de las intervenciones por el Año de la Fe nos dice que la Nueva Evangelización encuentra su base, su fundamento real en los textos del Concilio Vaticano II. Porque recordemos que la Nueva Evangelización no es presentar un nuevo Evangelio, es el Evangelio de siempre, que es Jesucristo con la salvación que trae al hombre. Pero ese anuncio hay que hacerlo con un nuevo ardor, con nuevos métodos, con nueva expresión, como decía el Beato Juan Pablo II. Entre los diferentes temas que se desarrollarán, resaltan la visión cristiana del hombre, reflexiones sobre la Gaudium en Spes, la liturgia en la vida eclesial, a partir del Sacrosantum Concilium, la Iglesia y el servicio a la paz. El 11 de octubre pasado, el Santo Padre, en la homilía inaugural de la celebración del Año de la Fe, decía que hay que volver a los textos del concilio, a conocer la letra del Concilio Vaticano II, porque, como hemos puesto en el título de este simposio, el concilio es una brújula para la Iglesia. Esta expresión del concilio como brújula para la Iglesia es del Beato Juan Pablo II y luego también la retoma nuestro Santo Padre Benedicto XVI. Este evento está dirigido a laicos, religiosos, seminaristas, sacerdotes y todos los que desean profundizar en su fe. Cabe destacar que este simposio se realizará hasta este jueves 29 de noviembre, a las 7 de la noche, en el auditorio del Colegio La Reparación, ubicado en Miraflores.